Bueno, vamos a empezar con el curso de robots de opciones binarias de Binary.com Yo ya había hablado de este broker, Binary.com Y había hablado de que tiene muchísimos productos, muchísimas herramientas y recursos interesantísimos Y uno de ellos son los robots de Binary.com Son robots que permiten una programación muy amplia O sea, hay infinidades de robots que ya vamos a ir hablando de cómo conseguirlos Se pueden cargar en la plataforma y uno los puede usar sin ningún problema dentro de Binary.com Para automatizar la operación con opciones binarias Obviamente lo más interesante de Binary.com y de los robots Es que nos permiten trabajar con los índices sintéticos de volatilidad de Binary.com Que funcionan durante toda la semana y durante el fin de semana también O sea, los 365 días del año Y tienen buen movimiento en forma constante Entonces los robots son muy interesantes Programarlos para funcionar con los índices de volatilidad Vamos, esta es una breve introducción Porque este es el curso inicial En donde les voy a enseñar cómo acceder a la plataforma de robots Cómo cargar, vamos a ver lo básico Cómo cargar un robot Y vamos a ir avanzando en videos posteriores Yo voy a ir compartiéndoles robots que hay en el mercado anglo Inclusive que se venden por un montón de dinero Yo los consigo en forma gratuita Así que los voy a compartir con ustedes Pero este primer video solamente es un curso Para que ustedes aprendan a utilizar la plataforma de robots Y además sepan cargar cualquier tipo de robots que consigan En un formato de archivo que yo les voy a ir compartiendo Bueno, lo primero que hay que hacer Obviamente antes de empezar a utilizar la plataforma de robots Es abrir una cuenta en Binary.com Ya abriendo una cuenta en Binary.com Lo que vamos a obtener es una cuenta demo Con 10.000 dólares de dinero ficticio Para poder practicar Porque obviamente con los robots hay que practicar mucho Antes de invertir dinero real Entonces, lo primero que hay que hacer Es ir a un enlace que va a salir acá en el video O aquí abajo en la descripción Que los va a llevar a esta pantalla Y simplemente colocando su email Y colocar Create Free Account O en español también Esto se puede ver en español Crear una cuenta gratis Simplemente con esa acción Se están creando una cuenta En Binary.com Que la van a poder usar para la plataforma de robots Es muy simple Colocan el mail Le dan click a este botón Y confirmarán el mail que les llegue a su dirección de correo Luego ya directamente van a entrar a la plataforma Y lo que vamos a ver posteriormente Cómo utilizar los bots Yo sé que muchos de ustedes ya tienen cuenta aquí Así que adelante Ese paso se lo ahorran Y ya pueden directamente ir a la parte En donde voy a explicar acerca de los robots Antes de comenzar Me gustaría hacer unas breves advertencias Voy a leer cinco puntos muy interesantes Que quiero que los vean Sí o sí Antes de comenzar con el tema de los robots En Binary.com Porque es muy importante Y es delicado el hecho de irse a utilizarlo Sin saber estos cinco puntos Que voy a explicar a continuación Aquí tengo una presentación Que había preparado Con los cinco puntos Así que vamos a leerlos uno por uno Y a detallar un poco de qué se trata El punto número uno Es Probar muy bien Los robots en demo Antes de hacerlo con dinero real Me refiero a que antes de invertir dinero real En cualquier robot que yo comparta Hay que probarlos muy bien En demo ¿Por qué? Porque tenemos que detectar los mejores escenarios Los mejores horarios y días Y tenemos que estar seguros De que el robot puede llegar a darnos rentabilidad Antes En demo, obviamente Antes de hacerlo con dinero real Eso es fundamental Primero probar muy bien los robots en demo Una vez que estamos seguros Que nos pueden Dar rentabilidad Vamos a ir a hacerlo con dinero real Punto número dos Los robots no son mágicos ¿Ok? No tienen un 100% de acierto Ni un 90% O sea, esto No hablemos de porcentaje de efectividad Ni nada de eso Los robots no son mágicos Simplemente son herramientas Que nos permiten Automatizar nuestro trading Por eso hay que controlarlos siempre No se puede dejar un robot funcionando solo Durante horas sin controlarlo Hay que estar encima viendo cómo se desarrollan Porque si no podemos llegar a tener malas experiencias Punto número tres La mayoría de ellos usa progresiones tipo martingala No dejarlo funcionando Nosotros vamos a tener que mirarlo Esto está muy atado al punto anterior Pero sobre todo los que utilizan progresiones tipo martingala Hay que ir controlándolos Porque probablemente se pueden fundir una cuenta En un rato Si no los controlan Y los dejan funcionando sin revisarlos en forma constante Repito No son robots para dejarlos y olvidarse Bien Hay que hacer pequeñas sesiones Con cualquiera de ellos Pequeñas sesiones De minutos O una hora O dos horas O lo que sea Pero hay que estar encima De cada uno de ellos Para revisar cómo va funcionando la progresión Ok No todos utilizan progresiones violentas Hay algunos que utilizan progresiones Más leves Hay un montón Por eso vamos a ver muchos en este canal No se preocupen por eso Pero básicamente No dejarlos funcionando en forma constante Aparte hay robots Que empiezan a funcionar bien un tiempo Y luego dejan de funcionar Y bueno Por eso hay que testear Y ahora viene el punto número 4 Que es testear diferentes horarios Días Para encontrar el mejor escenario Para ese robot en particular Eso es muy muy interesante Y hay que tenerlo en cuenta también El punto número 5 Obviamente No usar dinero Que no se pueda perder en su totalidad Eso es una de las bases del trading Así que Nada de Poner dinero En estos robots Que ustedes necesiten Para pagar sus cuentas Para vivir Eso Olvídense totalmente El dinero Que uno coloca en el trading Se puede perder en su totalidad Por lo tanto No utilizar dinero Que uno tenga comprometido Y obviamente Este video No es un consejo de inversión Y entienda Que su dinero Está en riesgo Dicho esto Vamos a hablar mucho más De cada uno de estos puntos En cada video Pero es lo inicial Para tener en cuenta A la hora de comenzar Con los robots Ahora si Nos vamos a la explicación De cómo utilizar La plataforma de robots Una vez que ustedes ingresan En su cuenta de trading De binary.com Asegúrense de que sean La cuenta virtual Es muy importante eso Para estar seguros De que primero prueban Antes de invertir dinero real Una vez que están Ahí dentro Para ir a la plataforma De robots Lo que hay que hacer Es ir A Trade Binary Bot El tercer punto Le dan click ahí Se va a abrir Otra ventana Porque Hay que Loguearse También En binary bot Bien Van a llegar A esta ventana Que les va a decir Este caso está en inglés Pero lo podemos pasar A español Vamos a pasarlo A Español Vamos a ver Si dentro de la plataforma Me deja Aquí hay un botón Que dice Comenzar a construir Su robot Ahora mismo Le dan click Y llegan A la plataforma De Binary Bots Vamos a esperar Que se cargue No sé Si esto está En español Pero Vamos a Colocar acá A ver Tenemos Creo que Para que esté en español Hay que ingresar Desde la página Pero que ya tiene que estar En español Bueno Este caso está en inglés Ok Pero es muy muy sencillo No hay ninguna complejidad Fíjense que aquí nos va a pedir Loguearnos nuevamente En la plataforma Y nosotros vamos a Hacer click aquí en login Colocar nuestro mail Y nuestra contraseña Para Comenzar a Usar Nuestro robot Bueno Ya estoy Logueado adentro Fíjense que ya no aparece Más login Sino que aparece La cuenta virtual Con el saldo Eso Significa que ya estoy Logueado con mi cuenta De binary.com Dentro de La plataforma Binary Bot Muy bien Aquí Ustedes pueden Programar El robot Obviamente Esto es complejo Yo voy a ver No voy a enseñarles En este video Como programar Un robot En este video Les voy a enseñar Cómo utilizar Esta plataforma Para cargar robots Que ya están programados Quizás de esto Hablemos más adelante Pero esto ya es Programación avanzada Y no es para personas Que no tengan Ideas de programación Ok Entonces no vamos a hablar De cómo programar Un robot Vamos a hablar De cómo Cargar un robot Hay muchos Que ya están programados Ya están hechos Y se pueden conseguir Por internet Y yo les voy a compartir Varios de los que he conseguido Cómo cargarlos Y cómo empezar A utilizarlos Entonces nos vamos a olvidar De esta parte de aquí Por ahora Porque no vamos a aprender A programarlos Sino que vamos a cargar Robots Que ya están programados En este primer En este primer video Les voy a compartir Un par de robots Que son De hecho se venden En el mercado Anglosajol En el mercado Inglés Se los voy a compartir En este video Para que los puedan Subir A su plataforma De bots Y lo puedan Empezar a testear Bien Para que vean Cómo Cómo funciona Para cargar un robot Simplemente Lo que hay que hacer Es ir a este botón Que está aquí Donde dice Load new blocks Aquí Este segundo botón Y ahí Una vez que le den click Les va a abrir la ventana Para poder cargar El robot Lo vamos a hacer Ahora mismo Como les decía Cuando le dan click En este botón Les va a abrir Una ventana Como esta En donde Ustedes tienen que ir Y navegar Hacia donde tienen Descargado el robot El robot Es un archivo .xml Que ustedes van a descargar En alguna parte De su ordenador Yo lo tengo descargado Aquí en una Carpeta interna Y estos robots También los voy a dejar En la descripción Del video Para que Los descarguen Desde ahí Y también Aquí en una tarjeta Va a salir un lugar Para descargarlos Entonces Lo primero que hay que hacer Es seleccionar el robot Supongamos que vamos a cargar Este que dice Bot Binary Jafar Este es un Bot que se vende De hecho Y lo vamos a cargar Le damos click Y le ponemos Abrir Esperamos unos minutos Unos segundos Perdón Y fíjense que se carga Toda la programación De ese robot Es un robot Que trabaja Con bandas De Bollinger Con bandas De Bollinger Tiene una Una forma media Extraña De funcionar Aquí está Toda su programación Está en otro idioma Por lo tanto No se preocupen Por comprender esto Porque El que no sabe Programación Esto no es fácil De comprender Pero bueno Se carga todo el robot Ahí Y lo único Que tenemos que hacer Nosotros Para utilizar Este robot Es darle click Aquí donde está Este botoncito De play Que dice Run the bot Y el robot Empieza a funcionar Aquí A este robot Se le pueden ajustar Algunos parámetros En este robot En particular Por ejemplo Es un robot Que tiene Un stop loss De 20 dólares Y un take profit De 50 dólares O sea Cuando llega A menos 20 Corta Deja de funcionar Y cuando llega A 50 dólares De ganancia Corta también Y se queda Con esa ganancia Arranca con Operaciones Trade Desde 35 céntimos Y va subiendo Por una progresión De tipo Martín Gala En la medida Que va Perdiendo Ok Entonces Aquí está Toda la programación Le podemos colocar Run Ahí Y aparece Esta ventana Que dice Bot is running Que significa Que está funcionando Entonces Fíjense Como empieza A abrir Operaciones Y empezamos A ver Lo que es Ganancia O pérdidas Ahí Gana Cada vez que gana Esto aparece En color verde Fíjense Que acá abajo Me aparece La ganancia Pérdida 31 céntimos Ahí vuelve A ganar 31 céntimos Sigue Sigue Su 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 funcionamiento Aquí dice La ganancia Acumulada Ahí sigue Ganando 31 céntimos Va ganando Obviamente Que esto No siempre Es así En algún momento Como ahora Quizás Empieza a perder Entonces Cuando pierde Él Empieza A hacer Una progresión Al estilo Martingada Por ejemplo La próxima operación Por eso les digo Que esto Es De alto riesgo En el sentido De que no Uno no puede Dejar al robot Funcionando En forma deliberada Porque por ahí Nos consume La cuenta Uno tiene que Entender Cuáles son Las mejores Horas Probarlo En diferentes Horarios Las horas En donde El drawdown Digamos La pérdida Se acumula En bloques Más pequeños Que no se acumulen Que no nos haga Una progresión Muy alta Fíjense Como ahí Va Él Haciendo Una progresión Y como Obviamente Va ganando Y compensando Las pérdidas En este caso Va ganando Un dólar Con 87 Fíjense Como aumenta Ahí abajo Les va avisando Constantemente Pero obviamente Si empieza A tener pérdidas Seguidas Empieza A Apostar Montos Más grandes Y eso Hay que tenerlo En cuenta Porque Ya les digo Puede consumir La cuenta Uno puede pararlo En ese momento Él va a parar Automáticamente Cuando Pierda 20 dólares Cuando se pierda En 20 dólares Él va a parar Automáticamente Y va a parar Automáticamente Cuando se ganen 50 Hay escenarios Hay momentos Del día Y hay trucos Que yo les voy a ir Enseñando En donde En los cuales Hay Una probabilidad Un poco más alta De que Las ganancias Sean mayores Que las pérdidas Pero hay momentos Del día Que pueden ser Difíciles Y que Es más Lo que se pierde Que lo que se gana Bien Hay que entender De que esto No es para Hacerse millonario Esto es Para testear Es una herramienta Más que automatiza El trading Y Me permite En forma controlada Obtener Ganancias Ya vamos ganando 3 dólares Con 43 A este momento Pero Bueno Todavía no se ha dado Este robot Funciona bastante bien Que se Empiezan A acumular Pérdidas Ok Ahí vamos 3.08 Empezó a acumularse Una pérdida Vamos a ver La segunda Si vuelve a perder Y empieza a ser Diferentes Escalones De martingala Esto no es Ni malo Ni bueno Esto es Trading Entonces En el trading No hay nada Positivo Ni negativo Hay Todo depende Relativo De como uno Vaya gestionando El capital Y vaya controlando Las pérdidas Controlando las pérdidas En el trading Automáticamente Uno Puede llegar a tener Rentabilidad Casi asegurada Pero las pérdidas Hay que controlarlas Eso es fundamental Fíjense Ahí ya Perdió dos veces seguidas Entonces El tercer escalón Ya le empieza a abrir Operaciones Con 1.46 Ahí recupera todo Y volvemos a El inicio A 0.35 En este momento Vamos ganando 3 dólares con 75 Bueno Ahí vuelve a perder Y Empieza La progresión Para recuperar La pérdida Ok Entonces Él cuando llega A 50 dólares Va a parar O cuando llegue A menos 20 dólares Va a parar También En este caso Así está controlado Así está configurado Este robot Que se llama Jafar De hecho Es un robot Que se vende En internet No sé cuánto vale Pero sé que vale Bastante Se vende Se vende Y aquí Yo lo comparto En forma gratuita Porque esto es de El mercado Inglés No sé de dónde Es Incluso no sé Si es inglés No es otro idioma Que lo han programado Ahí Pero fíjense Ahí está En una especie De equilibrio 3.72 Por ejemplo En este momento El robot Está funcionando En forma Bastante estable Por la hora El tiempo Vamos a ver Si Si Encontramos Un momento En el que Pierda más De tres veces Que eso Los hay Obviamente En esto Les quiero ser sincero No es Mágico Ya les digo Funciona bien En determinados Momentos del día Y en determinadas Escenarios De buena tendencia En los cuales Quizás en próximos videos Les voy a empezar A explicar Cómo encontrar Esos escenarios De De tendencia Vamos a ver Qué pasa aquí Tenemos tercer escalón Ahí perdió Tres veces Va a hacerlo Una cuarta Fíjense Cómo va aumentando Cada vez que pierde Es un estilo De progresión Para Recuperación De pérdidas Vamos a ver Cómo va Avanzando Ya van tres pérdidas Ahora Va una cuarta Si está la gana Recuperaría Las pérdidas anteriores Si no Va a seguir aumentando Vamos a ver Bueno Perdió una cuarta vez En este momento El profit loss El total Está en menos 1.43 Por todo lo que había Ganado antes Se compensa Ok En este momento Estamos perdiendo Un dólar con 43 El robot Va a seguir funcionando Hasta que pierda Los 20 dólares O gane 50 Ahí estamos En 6.07 Esta es La jugada Bueno Y gana 5.71 Recuperando Todas las pérdidas Anteriores Y quedando En 4.28 De ganancia Si nosotros Quisiéramos parar El robot Ahora Le damos clic Acá En stop Y el robot Se para Ok Y me queda Había justo abierto La última operación Y me queda Con lo que Haya ganado O perdido En este momento Me queda Con 4.24 De ganancia Y Deja de funcionar Automáticamente Y yo lo he parado En forma manual Entonces Aquí tenemos Todo el histórico De funcionamiento Todas las ganancias Y las pérdidas Y la más Terrorífica Que fue esta De 4 pérdidas Que se recuperó En la quinta Pero me dejó Un total De profit Loss De 4.24 Ahora Algo muy importante Que se puede hacer Con este robot Por ejemplo Vamos a cerrar Esta ventana Algo muy importante Que se puede hacer Es La parte De cambiar Estos parámetros Es decir Bueno Si yo no quiero Perder 20 Si no quiero perder 10 En vez de 20 Le pongo Menos 10 Acá Y cuando pierda 10 Ya para O cambiar El take profit También Quiero cuando llegue A 30 dólares De take profit Para Ok Esto no se lo recomiendo Cambiar Porque son 35 céntimos Empezar desde lo más bajo Es lo más interesante Porque Si no Ahí se puede hacer Uno puede empezar Si quiere Desde un dólar Dos dólares Pero en la progresión Si no tienes una cuenta grande Te va a matar Eso es fundamental Esos serían Los parámetros Que yo tocaría acá Esos 4 parámetros Que tienen que ver Con la gestión Del capital Y algo muy importante Es que si yo vuelvo ahora A ejecutar el robot El robot empieza a funcionar Nuevamente Él siempre va a tomar Referencia Lo que yo tengo acá En total profit Los Para parar Ya sea por ganancia O por pérdida Bien Se queda con todo Es histórico De datos Entonces Si yo quiero Por ejemplo Yo digo Bueno Listo Yo acá voy a parar el robot Ya me quedo aquí Con 4.86 Y quiero arrancar De nuevo Una secuencia Desde cero Que él empiece A tomar en cuenta El profit loss Pero quiero empezar De nuevo De cero Quiero borrar Esto histórico Que está acá Entonces Doy click aquí Y dice Clear all transactions Vuelve todo a cero Y ahora Si yo Lo pongo a funcionar Nuevamente Me va a tomar En consideración El nuevo profit loss Ya sea para parar Por ganancia O pérdida Es como limpiar El historial Y arrancar nuevamente Desde cero Esa es otra cosa Que uno puede Hacer Si quiere Refrescar Las sesiones Una recomendación Importante Es Que Antes de Es encontrar Para encontrar Un buen escenario Es Tampoco ejecutar Un robot En forma constante Durante más de dos horas Y estar en el mismo mercado Durante dos horas Es bueno Si uno hace Algunas ganancias Esperar Y volver A las dos o tres horas Total Esto está funcionando Las 24 horas No hay que tener Avaricia Porque Si uno lo hace Funcionar constantemente Yo por experiencia Les digo Que empiezan a perder Y a perder Y a perder Entonces por ahí Tenerlo funcionando Un rato Una hora 15 minutos 20 Trabajando así Como yo les digo Y volver A las dos horas Con un mercado Totalmente distinto No estar Constantemente Trabajando En forma constante Con el robot Otra cosa Que pueden cambiar Voy a Voy a estopear El robot Y lo voy a parar Es El instrumento En este caso Está trabajando Sobre el Índice 100 De volatilidad Bien Pero nosotros Podemos cambiarlo Al índice 10 Al índice 25 Al 50 Al 75 A cualquiera De estos Se puede Usar Generalmente El 10 Es el más estable De todos Este robot Está hecho Para el índice 100 Pero si yo quiero Trabajar sobre el índice 10 O el índice 25 Por ejemplo Y quiero probarlo Bueno Ya cambié El instrumento Está trabajando Sobre otro instrumento Por eso es que Está recomendado Para trabajar Sobre el índice 100 Ahora Está trabajando Sobre el índice De volatilidad 25 Que es otro mercado Que quizás Se comporta De forma Diferente No es tan O sea O es más O menos efectivo Por eso es que Ustedes pueden probar Por ejemplo El mercado Que quieran Siempre se los recomiendo Este robot Para los índices De volatilidad Cuando me refiero A cambiar el mercado Que aquí En esta parte Elijan El El índice de volatilidad 10 25 50 75 O 100 Que los prueben Los diferentes índices En diferentes horarios Y además También pueden empezar Haciéndolo con el 100 Después a las 2 horas Venir y hacerlo Con el 50 O el 10 Ir variando En esto En la variedad Está El gusto Y además Esto Aquí están Todos los bloques De programación Es muy importante Que entiendan Que lo único Que les recomiendo Tocar acá Es Esto Que es el instrumento Sobre el cual Vamos a trabajar El take profit El stop loss Y esto No lo toquen Bien Estas 3 cosas Instrumento Take profit Y stop loss Eso es Lo único Que les recomiendo Tocar de todo esto Si por alguna razón Tocan algo Y se les desconfigura Obviamente Cierran todo Y lo vuelven a cargar De nuevo Desde aquí Yo voy a dejar Este robot En La descripción De este video Y en videos Posteriores Les voy A Recomendar Les voy a Compartir Diferentes robots Vamos a ir Encontrando robots nuevos Y los vamos a ir probando Día a día Y estén Atentos Porque voy a lanzar Dentro de poco El curso Avanzado De robots De binary.com En donde Les voy a enseñar A programar Un robot Con estos elementos De aquí adentro Y otros trucos Muy muy Interesantes Pero ya son más avanzados Y no los puedo explicar En los videos Ese va a ser un curso De pago Pero ya les voy a Indicar Cuando lo lance Igualmente Con esto Y con los robots Que yo les voy a compartir Ustedes ya tienen Para trabajar No necesitan saber programar Porque hay robots Que ya están programados Perfectamente Los dejo Que empiecen A experimentar Con este tipo Con esta herramienta De binary.com Que es binary bots Que para mí Es un muy buen Una muy buena oportunidad De testear nuevas cosas Y hace tiempo Que no teníamos Robots Desde que cerró La plataforma De IQ Robot Que era IQ Option Robots Desde que cerró Esa plataforma Que no estábamos Utilizando robots Y yo no soy Muy partidario De compartir Este tipo De plataformas Pero binary.com Es un broker Que lo ha hecho En forma muy seria Y muy interesante Por eso es que Me atrevo A compartirlo Con ustedes Y a compartir Robots Que ya están programados Para que ustedes puedan Experimentar Todo lo que necesiten ¿Por qué?